Es lindo porque sabemos que estamos muy cerca del objetivo que es nuestro, que es clasificar el Mundial. Tenemos un partido que va a ser muy importante, así que tenemos que pensarlo en ese sentido. Y observar hoy también un poco lo que pasa con el resto, ¿no? No, nosotros tenemos que pensar siempre en una Argentina. Tenemos que pensar en hacer nuestro partido, en hacer nuestro fútbol que hacemos siempre y tratar de ir creciendo día a día. El equipo más o menos tiene la misma identidad de juego. Sabemos que el que no le toca estar, el que lo suplente que juega en ese lugar, va a tener la oportunidad y sabe que en la camiseta de la selección hay que aprovecharlo siempre. Y todos, lamentablemente, nos jugamos en Mundial para competir para el mundo y el lugar en la integración. La tranquilidad nosotros la tenemos que ir buscando con resultados, con la clasificación, por lo que venimos haciendo en los últimos partidos de estos últimos años. Obviamente que la clasificación lo más rápido posible que estemos, mejor, porque es el objetivo que buscamos nosotros. Pero obviamente que nosotros, como equipo y todo, tenemos que jugar y disfrutar cada partido y ir creciendo. Va a ser un partido, si se logra el resultado, para nosotros tranquilizador en el sentido que se logró el objetivo. Y se logró el objetivo con dos fechas de anticipación, por decirlo. Pero nuestro objetivo es siempre dentro del campo juego. Rendir, demostrar, reafirmar nuestro grupo, plasmar la idea del entrenador dentro del campo. Ese es nuestro objetivo, dejar a la selección bien parada, donde juguemos y por lo que juguemos. Ya sea por una eliminatoria como para un amistoso. Ellos seguramente van a querer conseguir los tres puntos por el hecho de que nosotros somos argentinos. Pero nosotros no nos tenemos que volver locos. Sabemos lo que es jugar allá, sabemos lo que es la cancha de ellos, sabemos el clima, sabemos de qué manera hay que jugar el partido. La vez pasada nos fuimos con una sensación amarga de perder 1 a 0, sabiendo que podíamos haber hecho algo más. Creo que ahora, con la situación que viven ellos y la situación que vivimos nosotros, tenemos que jugar desde el primer minuto concentrado hasta el último. Y demostrar que la selección argentina se quiere clasificar. Las bajas que tuvimos fueron por ahí un poco la columna vertebral de la selección, porque es toda la franja central. Pero sabiendo que tenemos grandes jugadores, sabemos que no solamente son los 11 que salen a la cancha, sino que somos 23, 24, hasta 30 jugadores acá adentro, que venimos todas las convocatorias. Entonces, sabiendo que al que le toque jugar sabe cuál es el sistema, sabe lo que tiene que hacer, que eso es lo más importante. El otro día, como dije recién, no jugó Leo en Italia y todo el mundo hablaba de que si la selección iba a rendir. Y gracias a Dios los muchachos hicieron un partido bárbaro. En primer momento me llevé una gran impresión con el grupo. Creo que es un grupo muy humilde, más allá de los grandes jugadores que hay. Y se lo ve muy unido, así que creo que eso es fundamental. Estar acá es el mayor anhelo a que un futbolista pueda aspirar, así que contento. Bueno, con la cabeza ya puesta acá, habrá que trabajar duro y disfrutarlo también. No me toma de sorpresa, pero me agarra con los pies sobre la tierra sabiendo que hay que mantener la humildad, seguir trabajando de la misma manera y así poder seguir creciendo.